Y bueno a todos, bienvenidos a un video más en mi canal, un episodio más de noticias, hoy tenemos un par de cosas, no solo de Go hay que decir en este caso, pero bueno vamos a empezar con Go de hecho, así que y de hecho con el título central del episodio que es el traje de este Pikachu libre que ya está disponible, de hecho se puede conseguir, se podía conseguir desde antes, pero que es lo que pasa Hay que llegar a cierto rango para poder desbloquearlo, de momento en este punto ahorita estoy en rango 4, no he podido jugar, ayer no pude jugar demasiado lastimosamente, pero bueno por ahora voy bastante bien en términos de resultados, de momento hay que seguir avanzando porque cuando uno llegue a rango 7 sucede cierta cosa, oh si se desbloquea el traje de Pikachu libre, hay que decir que es completamente gratis, no hay ningún pago por eso, simplemente se desbloquea afortunadamente, ya sería el colmo que se tuviese que pagar Pero bueno ahí lo pueden ver, el traje completo de Pikachu libre, para aquellos que los vean con ese traje es porque ya han llegado a nivel a rango 7 y se lo quisieron poner Pero bueno, el traje de Pikachu libre estará disponible si llegan a lograr tener suficientes ganes como para llegar a rango 7 antes de que acabe la pretemporada Hay que decir que no dudo que esto sea una cosa solo de ahorita, así que tranquilos si no llegan en esta pretemporada estoy seguro tendremos chance después, así que no se estresen Pero sépanlo que se puede conseguir y sépanlo, rank 7 desbloquea el traje de Pikachu libre o de Pikachu enmascarada que también se le llama Y hay que decir para los que preguntan, ok el traje todo bien pero cuando nos dan ese Pikachu, Pikachu ni siquiera está en el código todavía, no se ha mostrado per se Así que hay que ver, pero imagino que eso será un premio para la primera temporada, no para ahorita, eso será un premio para darle un extra a la primera temporada Y tal vez haya una cosa con cada temporada, una cosa así, no se sabe, sea lo que sea, o tal vez podamos conseguir siempre a Pikachu enmascarada y farmear uno bueno a partir de ahí O uno shiny en cada temporada, intentar uno shiny en cada temporada, hay que ver, sinceramente no se sabe en qué momento nos lo darán Pero se sabe que va a venir y además que ya está el traje saliendo en el juego, así que no creo que eso falta demasiado para dicha situación Pero bueno, luego tenemos que el día de Pokémon, el día 27 de febrero vamos a tener un nuevo Pokémon mítico siendo revelado Eso es algo que se estaba previendo, o sea, se sabía que iba a venir y el día de Pokémon también va a traer varias cosas Va a traer eventos para Pokémon Masters, va a traer eventos para Pokémon Escudo y Espada Probablemente relacionados de alguna manera con los anuncios del día en sí de Pokémon, que es el 27 reitero En sí el anuncio central es sobre la película nueva que anunciaron que se llama Coco, que de Pokémon me refiero Que es la película de este año, y ahí se va a incluir ese nuevo mítico, que ese es el modelo normal de toda la vida Bueno, todavía no, pero ya un buen tiempo, es más, yo creo que de toda la vida Porque Mew se mostró ahí por primera vez como oficialmente, digamos, en fin En una película me refiero En las películas suelen debutar mucho los míticos y esta no es la excepción Hay que decir que este Pokémon obviamente va a poder conseguirse en Escudo y Espada, este mítico Y no sabemos nada de él, en ningún lado se ha mostrado, en ningún lado se ha enseñado nada, nada, nada Así que hay que ver que tenga, que nos muestre como sea El último mítico en haber sido mostrado y traído fue dentro de Pokémon GO, que fue Meltan y por ende también Melmetal Así que hay que ver quién le sigue y cuál va a ser el primer mítico que conozcamos O el único mítico, uno nunca sabe, que tenga la octava generación, ok Ahora, como dije, hay eventos en Masters y otras cosas Pero también resulta que ese día se va a anunciar o comenzará o algo por el estilo Un evento de Pokémon GO también, o varias situaciones especiales de GO Tengo que decir que Zyxagon y Lionel de Galar están ahí hace rato ¿Saben? Podrían perfectamente sacarlos y dejarnos conseguirlos de una vez, eso estaría cool Aunque hay que decir que recuerden que ayer subí un episodio en el que hablé ciertas cosas que se encontraron en código respecto a eventos En el que está incluido San Valentín, que obviamente para el 27 ya habrá pasado Y además está la celebración de Sinnoh, lo que es otra posibilidad Aunque ojo que podría ser perfectamente San Valentín, celebración de Sinnoh Y que el 27 acabe y que justamente el 27 tengamos un evento especial de un par de días, algo por el estilo Así que podría ser igualmente algo adicional de lo que no sepamos del todo Lo que sí que esperaría es que más tarde, el día de hoy, nos hagan el post de los eventos de febrero Y sepamos que es lo que viene, aunque no sé si esto lo vayan a detallar Tal vez nada más den un guiño y digan como, oh y una cosa especial del 27 Pero no sé, espero que tengamos ese post nuevamente También porque nos les falta anunciar que sigue Porque ya después de mañana Lapras no sale de los... Después de mañana era un premio del Pacífico Ya no sería Lapras de los premios Ya no sé, ya el premio de Giovanni ya cambió Ya tiene que ver, bueno, cambia al primero de febrero Etcétera Así que, saben, yo creo que hay que ponerse... Que nos pongan al día con esa información Pero esa será la información probablemente para más tarde O mañana temprano Estas serían las dos opciones potenciales Mañana temprano Si es que fuese mañana temprano Traería la información un poco más tarde Porque sí que tengo un rollo que hacer en la mañana Bueno, así es la vida Pero ojalá que sea más tarde Para poder traer información inmediatamente Y poder hablar de eso de una sola vez Pero bueno, eso es todo por ahora ¿Qué les parece esto? ¿Qué les parece que hay que desbloquearlo con ganes? Con esfuerzo real dentro del nuevo modo Reitero y recuerden Esto solo es la pretemporada ¿Ok? Así que todavía hay cosas que se cambiarán Hay cosas que se ajustarán Hay cosas que se modificarán De hecho ayer estuvo el juego El Go Battle League Específicamente en mantenimiento Durante una hora y algo Arreglando algunos de los bugs Así que espero que ya tengan una experiencia todavía más fluida Espero Aunque sé que bugs habrá todavía por ahí Es lo normal Así que nada Hay que ser pacientes Y esperemos cambien cosas también para mejor En términos de las opciones del Go Battle League Y demás Pero bueno Es todo por ahora Ahora sí Nos vemos pronto con más Y en el próximo episodio Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!